Hola a todos, hace tiempo que ya no tenía la oportunidad de ir a la biblioteca, a la biblioteca perdón, a la librería a ver que me encontraba, me gusta cuando tengo oportunidad de ir a la librería y este, ayer de pasada pude llegar aunque fuera un rato corto tenía ya mucho, mucho tiempo, ya iba para el año que no podía entonces, bueno, como ya ven que ya no dan bolsas ahí logré conseguirme esta para echarlos y me compré tres libros, nada más y vengo a compartírselos para ver qué opinan de ellos entonces, este unboxing que más bien es sacarlos de la bolsa y son tres libritos, regularmente no compro tantos así el primero de ellos es este, la libre de Cesar Aria Cesar Aria tiene un montonal de libros y yo nunca había leído alguno de él y ya tenía tiempo queriendo, queriendo leerlo y también irme poniendo a mano con la literatura latinoamericana a la que siempre siento que le estoy debiendo un poco de tiempo y claro que nadie tiene la obligación de leer tal o cual literatura pero en mi caso, yo siento que le debo un poco de tiempo a esta literatura y bueno, aquí está la libre de Cesar Aria es en editorialera, una editorial mexicana poco conocida fuera de México la verdad está muy bonito la portada me gusta y bueno, este es el primero de los libros que compré el segundo es este de Hermann Brock el valor desconocido este escritor es poco leído por la mayoría pero es un gran, gran escritor es un escritor austriaco es un clásico un gran clásico y me encontré este libro de él en sexto piso y bueno, ya saben que ustedes si han visto mis videos yo considero que sexto piso fue una gran editorial sus libros son muy bonitos a mí me gustan mucho y también bueno, leer un poco más de este autor y así que decidí comprarme este libro El valor desconocido no sé si ustedes lo conozcan si ustedes lo han visto qué opinan de él y aquí está en esta editorial les repito sexto piso que a mí en lo particular me gusta mucho y por último me compré un clásico de la literatura de habla hispana que es este El Conde Lucanor en la editorial Castalia Castalia a mí se me hace una gran editorial publica clásicos clásicos españoles desafortunadamente es poco distribuida o mal distribuida en México no sé en otros países pero desde mi punto de vista es una gran editorial quisiera hacer un video hablando de ella porque los libros que tengo son son grandes libros aparte los materiales están muy muy bien los comentarios y todo siempre con pies de página y todo esto entonces en este caso el libro El Conde Lucanor yo debo decirlo que lo tengo en porro pero ya es una edición ya muy muy este desgastada la verdad muy muy desgastada ya mi edición de El Conde Lucanor está muy viejita en sepan cuántos de los años 60's entonces ya pues ya anda dando todo lo que tiene que dar la tengo desde hace ya mucho tiempo desde cuando estaba en la escuela y en especial este libro para mí es muy muy entrañable porque yo aprendí literatura con él no de la forma digamoslo así escrita sino de la forma oral mi padre me contaba todas las historias del libro del Conde Lucanor y de algunos otros de la literatura española medieval no sé por qué pero él sabía mucho de literatura española medieval no sabía creo que no sabía de otra literatura pero de literatura española medieval sabía mucho y me contaba cuando yo era cuando yo era chico las historias que venían en este libro de los ejemplos del Conde Lucanor entonces para mí es un libro bastante especial y lo conseguí en esta editorial en esta editorial de Castalia que repito pues es una gran editorial a mí me gusta mucho sí trae trae un aparato crítico bastante bueno con tablas y índices y todas estas cuestiones que son muy útiles digo yo tengo bastantes libros bueno no bastantes algunos de este editorial y todos son muy buenos entonces bueno este video quería dedicarlo a esto que vieran estos libros que compré en la librería que ya tenía tiempo que no que no este no iba a la librería tuve oportunidad de de ir por cuestiones de trabajo no he tenido tiempo de de hacerlo y me gusta salir a la librería yo salgo cuando los compro en la librería salgo ahora sí que de cacería ya cuando los compro en internet si ya tengo más o menos claro que ando buscando pero me gusta ir a la librería a ver que encuentro a ver que encuentro y y por lo por el momento pues estos me encontré y hay que leerlos y bueno un 3 Juan de Lucanor el valor desconocido y la liebre de esa salaria y bueno eso es todo si les ha gustado el video no olviden suscribirse no olviden darle un like y nos vemos la próxima muchas gracias gracias Gracias.